Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Rixabet. Me vine nada más y nada menos que a la oficina de la fabulosa, la explotada, exagerada y la más dura de los reality shows. Me vine a su oficina. Como pueden ver, estamos en la pared de los elegidos, el elenco estelar de este año de protagonistas 2017. Pero como directora de casting, obviamente la gente quiere saber siempre. La pregunta número uno es, ¿qué tengo que hacer para que tú me elijas, Analia? Ser original. Ser original para ti. Digamos que en el casting hagan algo original. Que no vengan, no entren a Google, pongan monólogo y vengan con uno de los primeros días que salen porque ya lo veo un millón de veces. En esta temporada, en el casting, yo he visto el mismo monólogo seis, ocho veces. Es más, hay uno que es que se empiezan, empiezan a hablar y se desmayan y se tiran al piso. Entonces estábamos haciendo el casting y había un productor novato en esto. Entonces me dijo, la voy a ayudar, la voy a ayudar. Era una chica. No, quédate ahí. Analia está desmayada en el piso. Eso no está desmayada. Y eso pasó. Pero es original. No, es original. Ya lo vi un millón de veces, me aburrí. ¿Y cómo te puedes acordar de los castings que pasaron hace 10 años? Me acuerdo de todos los castings. Dime la verdad. Después que ves el video, el casting, tú entras a las redes sociales a ver cómo... No, tengo un equipo que trabaja para mi vida, etcétera. Ahora, con el tema de las redes sociales, uno entra, puede ver cómo piensa, qué piensa, de religión, de política, de la familia, del hermano, de la novia, si lo quiere, si es de los que publican toda la vida en internet. O de los que son reservados, si son los que hablan de temas sociales, si son los que ponen videos bobos. Uno ahora puede imaginarse el perfil de una persona basado en lo que publica. Pero hoy en día, los números cuentan. No, a mí realmente la cantidad de seguidores no me influyó. Hubo gente que ha aplicado con 4 millones de seguidores y no entró. No te creo. ¿Sí? ¿Por qué? Ah, yo vi también en tus redes que hay muchos que escriben, por lo menos, no sé, son fanáticos o tienen una campaña armada a favor de un participante que hizo el casting que no quedó. Sí. ¿Por qué no lo elegiste? No, a mí me ponen... Y te hacen como campaña. Me hacen bullying, no campaña. Bueno, sí es bullying. Es bullying porque me dicen, ¿por qué no lo elegiste? Hubiera cambiado el rating, hubiera cambiado eso, hubiera cambiado el otro. Que si lo metes ahora, que mete a ese, que mete al otro, que mete a fulano y tal. La realidad es que si yo vi el video y a mí no me gustó, no era original, no era creativo, no tenía ángel, carisma, que es lo que yo siempre digo que tienen que tener, no pasa. No me importa si tiene un club de fans o 20, no me importa si tiene un millón o cuatro o un seguidor. Me da igual. O sea, lo que yo busco es una esencia. Tiene, obviamente, el talento está también. ¿Cuántos minutos necesitas para que esa persona, tú te des cuenta que esa persona es original y tiene talento? En el casting, que tú me digas, ya, en tantos minutos, yo sé. Desde que entra, yo ya sé si tiene a veces los carismos. Sí. Cuando es en persona, o sea, vino así caminando y se paró y yo ya sé. O sea, chicos, muévanse, energía. Y después es como habla. De nada sirve tener una persona que te interpreta un texto de mil maravillas, si cuando a la hora de hablar o de hacerle tres preguntas no puede ganar mucha coherencia. Porque nosotros no estamos buscando un actor para hacer una obra de teatro, sino sería talento y nada más. Estamos buscando a alguien que pueda entretener a todas las personas que miran la tele durante una determinada cantidad de tiempo. Entonces no es solo el talento, es el ángel, el carisma, la creatividad, las cosas que pueden ver. Es el potencial que uno le ve. Esa, desde que hablan. Claro. O también la visión de decir, a este le falta en cuanto a talento, pero realmente yo le veo la capacidad de que puede llegar a... A veces uno se equivoca, a veces no, pero... Navegazo, como fanática de tu programa, por supuesto, porque ex protagonista voy a ser fanática toda la vida de este programa. Lo amo, lo amo, lo amo con mi corazón. Me puse a leer muchos de los tuits y veo todo lo que te escriben. Hay cosas que son ofensivas, hay comentarios como bien, bien desagradables. Mismos youtubers del mismo país que se dedican a hacer programas en contra de Analia o hablando de Analia o de Analia. ¿Qué dice Analia de eso? De algunos ni me entero. Que existen. Y no lo digo de una manera soberbia. Yo no soy una persona que se mete en internet y pone su nombre. No tiene tiempo. Pero no es que no tengo tiempo, no me interesa. O sea, yo soy clara en lo que hago, yo soy transparente, yo soy honesta, a mí no me vas a encontrar en nada raro. Y la gente que me importa lo que opine sabe cómo soy. ¿Y tú crees que van a ser hasta mismo participantes o gente que de pronto no quedaron? Exacto. Y dicen, ah, como no quedaron, te voy a hacer la guerra en Analia. Exacto. Tú no sirves para esto. Y a mí realmente me tiene sin cuidado, me tiene sin cuidado lo que diga la gente. A mí, al momento que uno decide o la vida te lleva a volverse un personaje público, hay gente que te ama y hay gente que te odia con la misma intensidad. Si uno se va a dejar afectar por las críticas... Ahí ya no viven más. ...te dedicaste a otra cosa. Entonces yo realmente, cuando puedo, yo a veces leo, me entra por un oído y me sale por el otro. Realmente, si algo me va a afectar es lo que digan mis hijos. ¿Qué opinan tus hijos de toda esta locura llamada protagonista? Matías realmente no tiene mucha idea. Él a veces dice, mami, está en la tele o qué sé yo. Y con Malena les tratamos de explicar qué era la casa estudio y entonces de qué se trata el yo y hace preguntas y nosotros le contamos. Malena está estudiando televisión. Entonces ella ha venido y se ha querido quedar y entonces le extendimos el pasaje y se quedó más tiempo porque ella quería ver cómo era toda esta maquinaria. Porque realmente la gente no tiene ni idea que detrás de las cuatro paredes hay muchísima gente trabajando. Son muchos departamentos. Son turnos de ocho horas que tenemos que cubrir las 24 horas. Bueno, hay gente como yo que vive prácticamente acá adentro. Que no duermes ni descansas todo en función de la casa. Entonces ella realmente le sorprendió todo lo que es esto. De hecho le gusta el reality y si son fanáticos, es que vos de hecho creo que hablan del programa. Nos intercambiamos tuits, comentarios y todo. Si ven por ahí mi nombre en uno de esos chats de protagonistas, sí, soy yo. Soy yo, es que tengo que defender a mis compañeros. Y bueno, ella realmente quedó sorprendida y le gustó mucho poder ver cómo es una casa estudio, los pasillos técnicos, cómo se graba, cómo después se edita y lo que es el producto final que sale al aire. Porque la gente también tiene que entender que uno lo que está haciendo es entretenimiento de televisión. Si yo los pondría todo el día durmiendo, nadie me iría a protagonistas. Y de hecho pasan mucho tiempo durmiendo. Y cuando llegan ya a esta etapa final es cuando están cansados y hacen muchas menos cosas. Entonces uno se tiene que poner más creativo y poner la actividad de juegos, sorpresas, invitados. A veces siento como que no se dan cuenta que realmente los están grabando las 24 horas. vieran que eso es lo que ve y eso es lo que la gente se lleva de ellos. Todos esos chicos, chicas, que los leo, que los veo, que sé que han hecho su casting. No han entrado porque obviamente son 20 personas nada más, 20 participantes que entraron por lo menos en esta temporada. Y quieren y desean ir al próximo protagonista, a la próxima temporada cuando tú llames a casting. Bueno, pero eso ha pasado, eso ha pasado. Por ejemplo, María, que en esta temporada no entró en el 2010, digamos que fue otro director. O sea, perseverar, perseverar. Sí, o sea, mira, en el 2010 había otro director de contenido y no entró. En el 2012 estaba yo y no entró. Y ahora volví yo y sí entró. Entonces digamos que es una cuestión de actitud, de perseverancia. O sea, a mí me han dicho muchos que cuando me ven ahí sentada en la mesa... Yo me asusto. Yo que la conozco, yo la veo y me asusto y digo, ay, que nada. Pero hay otros que lo toman con naturalidad y responden y hacen y deshacen. Están queriendo entrar, seguramente necesiten algo. Yo veo, yo veo el trato de ver el potencial. O pueden aprender porque también protagonistas se trata de eso, de que alguien entre mucha o nada experiencia y que gracias a las clases, que son muchas, tienen unos maestros y se ve el progreso. En esta temporada se ha visto el progreso. María P, por ejemplo. En ahí mismo, Amílcar también. A Amílcar que entró haciendo cositas, pero siempre es lo que él dice, le faltaban cinco para el precio. Jonathan. Jonathan ha progresado muchísimo. Gracias. Paola incluso. Sí. Paola también ha progresado. Antonio. Se ve cómo llegan y cómo se van y uno dice, bueno, todavía el formato sirve para formar gente, actores, profesionales. De todo de tu generación, de todos los protagonistas, cuando tú los ves triunfar, que realmente los ves realizados. ¿Qué sientes en el día? Bueno, yo creo que alguna vez lo dije. La primera vez recibí la People con la tapa de William Levy, yo lloré. Yo lloré porque yo le hice el casting. Yo sé lo que era. Tú puedes ser una de las mujeres poderosas de People. Armando. Ajá. Armando Correa. Yo le hice. El casting a William Levy, a Angélica Celaya, a Jimena Duque. Oh. Jimena Duque, por ejemplo. Erick Elías. No. Y Michelle Vargas. Entonces esos son mis hijos del rey. Hijos. Celaya. Angélica Celaya. Que hizo de Jenny Rivera. Jenny Rivera. O sea, qué personaje. Es un monstruo de actriz esa niña. Sí. O sea, a mí me hace poner orgullosa saber que yo de alguna manera pude ser el artífice a que llegaran a ser quien soy. Y por eso te tiene que ir muy bien en la vida porque tú le abres camino a la gente para que se realice en su carrera. Yo lo que hago es ver un potencial en alguien y darle la oportunidad. Pero después está en la persona. Y es muy lindo poder encontrarme con ellos, poder verlos, mantenerme en contacto. O si me encuentro en un evento, creo que se remontan en el tiempo y se emocionan. Hace un año o dos yo me vi con William después de no sé cuánto tiempo y se lavó el ojo cuando me vio. Entonces era como... Todos sabemos quién es Analia. Digamos que se acuerdan. Hoy hay una sola participante que me vio y me dijo que no se acordaba de mí. Yo dije... ¿Quién? Dame el nombre. Yo no sé. No, pero eso lo hizo de que no le dio la gana. Yo no sé, yo no sé si de que no le dio la gana, de boba o de qué. Me dolió, me dolió. No, pero eso es mentira, no le creo, no le creo. Yo le hice su casting y hoy está yendo muy, pero muy bien. Me dijo, no, yo no me acuerdo. Yo estoy tan feliz de que me hayas invitado a tu programa. Tan feliz de haber compartido en la casa de estudio, muy feliz de haber compartido con los muchachos. Entrar ahí y sentir ese lugar es como entrar en mi casa. De todos los protagonistas y de la gente que te ve, que te sigue, de esos niños soñadores que están en la calle queriendo entrar y queriendo pertenecer a este programa, a este formato. De nombre de todos, te decíamos de verdad mucho éxito. Éxito en tu carrera, éxito con tu familia, éxito en todos los negocios que emprendas en la vida porque te lo mereces. Te mereces que tú que le has dado oportunidad a tanta gente y que tienes el ojo pero perfecto clínico porque así hablen lo que hablen. De protagonista, lo ven, así sea para criticarlo, lo ven, así sea para destruirlo, para lo que sea. O de protagonistas han salido grandes figuras. Entonces, digan lo que digan, ha sido un lugar donde se han formado estrellas de la televisión latina del día de hoy. Increíble. Le gusta a quien le guste. Y de verdad, yo por lo menos me siento orgullosísima de decir que soy protagonista, pero hay ex protagonistas que ni siquiera quieren que lo asocien con protagonista. Yo creo que eso es como negar tus orígenes y tus raíces. Es como que vos no quieras que la gente sepa que sos maracucha. O sea, hello. Por ejemplo, en mi caso yo soy de Kimmy, soy de un pueblo. Y la gente me dice, ah, yo pensé que era de Buenos Aires. No, yo soy de un pueblo. O sea, yo no vengo ni de la capital ni nada por el estilo. Y soy orgullosa y lo digo a quien, yo soy de un pueblo, ¿y qué? Soy orgullosa de ser quien soy y cada vez que voy a Argentina, a mi país, me gusta ir al barrio donde me crié. Mis amigas siguen siendo las mismas cinco locas con las que me crié. O sea, nosotras nos criamos todas juntas desde que nacimos hasta que cada una empezó a casarse, a hacer su vida. Pero nos mantenemos en contacto el día de hoy. Entonces yo no renego de mis orígenes. Y siento que renegar de protagonistas es renegar de lo que alguna vez hizo que fueras quien sos. Porque todo lo que nos pasa en la vida nos forma como personas. Entonces lo que uno vivió en protagonista, bueno, yo no lo viví, yo lo veo de afuera. Pero lo que todos los participantes han vivido en protagonistas, los hizo ser más fuertes, más seguros, más profesionales, más disciplinados. Yo creo que más que cosas negativas, se llevan un montón de cosas positivas. Y se lo niegan mal por ellos. Los quiero, Nalia, thank you, te quiero. La quiero. Ella me da miedo, pero la quiero. Yo miedo. Dura, es así, es como, es muy fuerte. Pero la gente cree que soy dura. Porque cada vez que entro al reality, yo te voy para las noticias. Porque hace cosas muy fuertes, exacto. Cambia todo, cambia el rumbo de todo. Pero hay una cosa, que se toma el trabajo de conocerme, se da cuenta que... Es adorable, es divina. Sígan a Analia en sus redes, por favor. Arroba a mis Analia. Ahí se va a enterar, pero de todo. Y además, muchas cosas sexy. Y frases internacionales. A ti te encanta viajar. El Instagram de Analia es disfrutar y conocer el mundo entero. Porque vive puro viaje, viaje, viaje. Pero ¿qué tiene de malo? No, es divino. Es que me muero la envidia. Es que uno viajando aprende. Claro, y yo me muero la envidia. Si tú pudieras meter en la casa de estudio a Mickey Mouse, yo creo que... Tiene fotos con Mickey Mouse. Y yo nada más que tengo una. Entonces, cada vez que yo te veo con Mickey Mouse, yo me pongo triste. Yo amo Disney, amo Mickey, amo Minnie. Sí, yo la veo. Yo voy a Disney y me siento una nena. Una nena, yo me pongo las orejitas y me pongo el t-shirt que diga Mickey o Minnie o algo. O sea, no, no, no. Es una cosa. Y además, tú eres como inspiración también para las mujeres que quieren bajar de. Espeso, que se quieren cuidar. Porque tú siempre te cuidas, siempre te vemos en tus redes. En el gimnasio te vemos sudada, bañada en sudor, haciendo ejercicio. No, y aparte me ven como son. Me ven con maquillaje, sin maquillaje, despelucada. No, y tenemos como siempre cuidándote. ¿Tú te cuidas muchísimo? Trato, trato. Tuve una época donde fui bastante obesa y realmente uno, en algún momento siempre digo, la cabeza te hace clic y te empezás a cuidar. A mí eso me llegó un poco más tarde de lo normal. Por eso me gusta, mucha gente me dice, no, es que vos sos mi motivación porque yo me levanto a la bañera y vos, que vos ya fuiste al gimnasio y bla, bla. Y uno se va y dice, ella ya fue al gimnasio, ya sudo y yo todavía en la cama. Y yo lo hago, o sea, yo lo hago como para mostrar que yo trato. O sea, la gente muchas veces me dice, gorda y qué sé yo, pero a ver, yo hago lo que puedo. Tengo el cuerpo que Dios me dio y estoy feliz con lo que tengo. Eso es lo que yo digo, si vas a vivir en tu cuerpo el resto de la vida, ama tu cuerpo. Claro, pero la gente es muy cruel en ese sentido. Te dicen gorda como si fuera una ofensa. Entonces, yo realmente fui gorda. Yo pesé 40, 50 kilos más de lo que peso ahora. Entonces, a mí que ahora me digan gorda, me entra por acá y me sale por allá. O sea, yo siento que el click lo hice cuando un médico me dijo, las dos causas de mortalidad en Estados Unidos son la obesidad del cigarrillo. Y vos tenés las dos. ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres ver crecer a tus hijos? Bla, bla, bla. Yo salí así. Entonces, primero dejé de fumar y después me dediqué a adelgazar. Obviamente, no tengo el cuerpo ideal, no soy flaca, ni quiero ser flaca. Tienes el cuerpo ideal, tienes las curvas más espectaculares de la casa estudio. Pero el punto es que yo, así como estoy, me siento bien. Entonces, me podrán decir lo que me podrán decir, realmente no me afecto. Porque eso también la gente tiene que a veces, y en un ensañamiento en redes sociales, que yo digo, qué fácil es sentarse atrás de una computadora y criticar. Porque, ah, tu vida es perfecta. O sea, vos me dices un 80, sos flaca, alta, rubia, ojos verdes, millonaria, tenés un marido que te ama, un novio que te ama, y unos hijos perfectos que sacan todos días. No, eso no existe. O sea, primero educate. Uno, para criticar, no necesite insultar. Ese es mi lema. Que has tenido la herida para siempre. Sí, pero eso fue porque yo no sé... Analia, yo tengo que decir mis Analia. Pero eso fue, o sea, eso fue un chiste, una burla. Yo en mi Twitter lo creé como en el 2008, 2009, cuando estaba mi peor momento de los 120 kilos pesada, más o menos. Entonces, cuando te dice Twitter, yo puse Analia, no. Analia M, no. Analia, no sé qué. Y probé un montón de cosas y está todo tomado. Que mis Analia, porque yo nunca iba a ser mis de nada. Bueno, soy mis Analia en el Twitter. Y quedaste mis Analia. Por eso puse mis Analia, porque dije, digamos que en esta cultura latina, el ser una mis, el ser una señorita de algo, es como el sueño de muchas mujeres, de muchas chicas. De hecho, vos sos mis. Exacto. Mis curvilínea. Mis curvilínea. Entonces yo dije, a esta altura de mi vida, yo no voy a ser mis de nada. De lo único mis que puedo hacer es en el Twitter, con un usuario. Y así creé. Y así creé mis Analia. Entonces después, cuando fui abriendo las otras redes sociales, ya me empecé a llamar de la misma manera. Y ahora es conocida mundialmente como Miss Analia. Claro, cuando yo llego a Colombia, la gente me empieza a llamar Miss Analia. Y la gente cree que yo creo o me siento una Miss. Y nada que ver. La realidad es la que acabo de contar. Bueno, mi reina. Thank you, thank you. Un besito. Nos vemos en las redes, ¿ok? Y ahí déjanos tu comentario para nosotros saber nuestra próxima entrevista. A ver qué más le puedo preguntar a Analia que ustedes no sepan y que quieran saber. O sea, así tipo reality. Que la volvamos loca nosotros a ella mejor. Ok, ¿más? Dijo que sí. No, le pregunto si es más loca. ¿Se puede? Sí. Ok, veremos. No, dijiste más loca. Ay, más bella. Date un piropito. Miss Analia. Lo quiero. Sí. Ya, eso es eso. Ok. Ay, ahora sí. Luces, cámara, acción. La mente. Bueno, yo eso lo opino yo. La mente, la dura. Las garras de la Analia. Ok. Y ahora para finalizar. Déjame subirme el dolor. No está bien. Prostituyendo aquí en la cámara. Ok, Analia. Entonces, para finalizar. Esto sí es de cuan, cuan. Ahí alargo. Pongo plumitas y explosivos en la pata. Una bomba, sí. Lo que pasa es que no voy a decir el nombre. Vamos a hacer un bomba. Chuchu. Primero Ducano. Malia hace... ¿Vieron, no? No, es check it off. Eso es lo que hace esta gente. Ay, ella es linda. Quiero que sí es linda y es tierna. Yo nunca seré Miss de nada. Sí. Eres Miss... Miss dura... Miss... Pero me refiero Miss de Corona. Porque hay gente dentro, los que critican. Yo le digo gente que dice... Ay, ella se cree la Miss y no es Miss de nada. Miren que... O sea, investiguen, averigüen y después critiquen. Para que no queden en las redes con nombre y todo así. Publicados y todo. Esa palabra que dijo. Hello. ¿Bobos? ¿Este internet se puede decir? Ah, bueno, la verdad. ¿Bobos? No, YouTube esto. YouTube.